Yo sé que en Europa lo tienen vendido, tiene el gobierno vendido, en Europa les han dicho que no suban el déficit y bueno, este gobierno comunista peculiarísimo, los únicos que van a tener ministros comunistas en Europa son Pedro Sánchez, pues lo tienen vendido y lo tienen aceptado por las instancias europeas que son importantísimas dada la situación catastrófica de las finanzas públicas españolas. Pero a partir de ahí, yo tengo mis dudas que Esquerra vaya a tragar, porque yo creo que Esquerra cada vez ve más cerca que va a haber elecciones en Cataluña y lo que van a buscar es llegar a la presidencia de la Generalitat y yo creo que el pacto les ha ayudado a muy poco. El gran punto de inflexión es ese, las elecciones autonómicas en Cataluña, evidentemente, por eso han intentado rastrear a Junts para Cataluña a la famosa entrevista con Kiptova. Pero yo diría que el punto de inflexión es si le conviene, que eso lo tenéis que decir los catalanes, o sea, yo no tengo, yo he ido mucho a Cataluña y conozco bien el país, pero no tengo criterio para decir si Esquerra se beneficia de un pacto con Sánchez o no. ¿Se arrastra?